Saludos amigos, hoy con respeto al tema del coronavirus en la República Dominicana se encendió la luz de la vida que iluminará la oscuridad de la muerte, del dolor y del sufrimiento que ha traído esta pandemia por casi un año. Hoy los dominicanos podemos sentirnos con optimismo, con fe y esperanza en el porvenir de que la pandemia del coronavirus será vencida en un acto encabezado por el presidente Luis Sabinader en la base aérea de San Isidro, donde justo hace más de 330 días ingresó el primer paciente por coronavirus en la República Dominicana, un italiano, ustedes lo recuerdan muy bien que tuvo muchísimo tiempo para dar el negativo, pues se inició justo en ese momento y el coronel Ramón Familia, que fue quien pues se encargó de atender a ese italiano, uno de los médicos que le brindaron atenciones. Evidentemente hoy fue el primer inoculado, un acto que se inició a las 7 de la mañana de este martes y que luego pues también se vacunaron a otras personas. Los vacunados, entre ellos el oficial militar médico, dijo que se sentía bastante bien, pasado un tiempo de 30 minutos, dijo que no habían tenido mayores reacciones. Y reitero, eso es una luz de vida, una luz de esperanza, una luz, insisto, que va a ser la tiniebla, la oscuridad de lo que hemos vivido con más de 3 mil de nuestros compatriotas que han perdido la vida en casi un año, desde marzo del año pasado. Y bueno, pues lo que tenemos es, insisto, todos los dominicanos que esforzarnos, que apoyar desde cualquier rincón en que nos encontremos, desde cualquier espacio, este proceso de vacunación, energizarlo, colaborar con él como podamos y sobre todo y más que todo, todo el dominicano que entienda que hay que vencer y que hay que pues quitarle esa capacidad letal al coronavirus, tiene que vacunarse, tenemos que vacunarnos. Yo, desde que me toque el turno, voy y me vacuno. Y realmente hay personas que se pronuncian en contra de las vacunas. Y yo voy a decir una cosa, como lo dijo un colega periodista, lo escribió en una cuenta de Twitter. El que no está con la vacuna en contra del coronavirus es porque está a favor del coronavirus, es porque quiere que siga habiendo más infectados, es porque quiere que siga habiendo más muertes, es porque quiere que sigamos usando la bendita mascarilla, es porque quiere que sigamos manteniendo el distanciamiento social, que no podamos saludar y abrazar al amigo como lo hacemos efectivamente aquí los dominicanos, es porque quiere que hayan centros de diversión cerrados, es porque quieren que haya limitación de horario para las actividades productivas, que haya toque de queda, eso es lo que quiere todo el que no está a favor de la vacuna y todo el que habla en contra de la vacuna. De manera pues que aquí hay una cuestión bastante clara, o estamos con la vida o estamos en contra de la vida. Y la vida y la salud en estos momentos frente al coronavirus los representa la vacuna, defenderla y vacunarnos. Quienes están en contra de eso es porque están a favor del coronavirus y simple y sencillamente porque están a favor de la enfermedad y de la muerte y del caos y de la desolación que ha creado esta pandemia. Por lo tanto, insisto, hoy se prende esa luz, esa luz que es la luz de la vida, y esa luz comienza a iluminar esa oscuridad de la muerte, del sufrimiento, de la destrucción que ha causado el coronavirus y esperamos que esa luz se siga ensanchando para que extinga de una vez y por todas esa tiniebla y esa oscuridad que reiteramos ha enlutado a más de 3.000 familias aquí en la República Dominicana y que ha quebrado cientos de negocios, miles de negocios, que ha provocado más de 2 millones de muertes en el mundo, millones y millones de infectados. Que viva la vacuna en contra del coronavirus en hora buena y simple y sencillamente vamos a ignorar y vamos a marginar a todo aquel que se manifieste en contra de la vacuna. Que viva la luz de la vacuna en contra de la oscuridad del coronavirus. Hasta el próximo comentario.